Hola a todos, en este vídeo vamos a ver un fragmento de la ética nicómaco del libro VI del capítulo 5. En este texto, en este fragmento, Aristóteles empieza diciéndonos que para poder entender lo que es la prudencia, él va a recurrir al ejemplo o al modelo del hombre prudente y entiende por hombre prudente a que él es capaz de deliberar directamente acerca de lo que es muy conveniente para sí mismo, no solamente en un aspecto parcial lo concreto, sino en general. De esta forma, esa prudencia se puede ver en esa capacidad de deliberación para poder visualizar precisamente lo que es bueno y correcto, lo conveniente. Nos dice que como no se puede deliberar de lo necesario, de aquello que no puede ser de otra manera, entonces la prudencia no puede ser ciencia porque ella es demostrativa y además utiliza la inducción y la deducción o el silogismo. Pero la prudencia tampoco puede ser arte o técnica y no puede ser porque la diferencia entre la acción productiva o técnica y la acción moral, la praxis, consiste en que en el caso de la prudencia, el fin que ella persigue en ningún momento se diferencia de la propia acción. Sin embargo, en la acción productiva sí que existe esta diferencia, puesto que la acción y el fin que persigue o el objeto son diferentes y es algo externo a la misma. Por eso la prudencia no puede ser ni ciencia ni arte. Entonces, lo que nos dice es que está claro que la prudencia es un modo de ser racional, verdadero y práctico respecto de lo que es bueno y conveniente para el hombre en general. También nos pone precisamente como ejemplo de hombre prudente a Pericles y nos dice que esta cualidad de la prudencia es una cualidad necesaria y buena para los administradores y políticos, puesto que ellos son capaces de poder ver lo que es bueno, no solamente para ellos en particular y en concreto, sino para todos los hombres. Y al final, lo que nos añade es que la moderación o templanza sería la salvaguarda de la prudencia. Esto hay que explicarlo un poquito, puesto que ese conocimiento teórico no se ve afectado por ningún tipo de vaivenes de tipo emocional. Sin embargo, en cuanto a lo que sería la racionalidad práctica y por lo tanto en el caso de la acción moral, esta sí se puede ver afectada para poder deliberar correctamente por la influencia que la fe y el dolor, por lo tanto la parte cognitiva, la parte tendencial del ser humano, pueda tener en la parte racional. Y por esto lo que dice es que si la persona tiene esa parte bajo el dominio de la templanza o de la moderación, entonces esa persona podrá visualizar, podrá ver correctamente el fin que persigue en esa acción moral. Y por eso dice que el vicio es el que destruye la percepción de ese fin de la acción moral. Así que la moderación o templanza, por eso sirve de salvaguarda para la prudencia. De tal manera que esta prudencia se puede llevar a cabo de una manera mucho más óptima, mucho mejor, por tener en su mano a esta templanza o moderación. Y por eso es la cualidad que han de tener aquellos hombres que puedan actuar de manera recta, de manera correcta y conveniente para vivir bien en general. Y además servir de modelo para otros hombres. Bueno, hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego!